¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Libertad! ¡Béjense! ¡Terrorista! ¡Cuba para la calle! Ciudad de Holguín, Cuba, junio del año 2023. Hoy es el día número 37 de esta protesta anticomunista en el que Anaíris Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva seguimos exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva. Hoy nos estamos sumando a la campaña internacional que exige fe de vida de nuestro hermano de lucha José Daniel Ferrer García prisionero político y de conciencia y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU porque es inocente. Queremos actualizar de que se mantiene la represión el hostigamiento, el asedio alrededor de este albergue estatal del grupo terrorista a Cuba seguimos asinados en un solo cuarto se mantienen los ciberataques la censura en internet la ofensa aquí en reparto Ciudad Jardín, Holguín, Cuba el día de ayer y el día de hoy los dos días estos tanto el de ayer como el de hoy han sido días terribles un sufrimiento muy fuerte desde el día de ayer hasta hoy estuvimos más de 21 horas sin acceso a la electricidad y no tiene que ver nada con los apagones que hay nacionales simplemente estuvimos más de 21 horas sin acceso a la electricidad porque Pedro Manuel Vila Betancur director de Azuteña la empresa al lado cumpliendo órdenes directas de los esbirros de la seguridad del Estado el Minin y de Julio Andrés García Pérez presidente del grupo empresarial a Cuba nos privó del acceso a la electricidad más de 21 horas señores como hemos denunciado como si no le bastara a la dictadura comunista y al terrorista al grupo a Cuba mantenernos confinados a los seis en un pequeño cuarto sin ventana como si esto no fuera suficiente tortura física y mental cada vez que le da la gana a Julio Andrés García Pérez él manda a Pedro Manuel Vila Betancur y nos quita como ayer y hoy la electricidad y el agua este esbirro comunista represor corrupto ladrón Pedro Manuel Vila Betancur que irónicamente tiene sus dos hijas infiltradas también en los Estados Unidos y él mismo está esperando un parol evidentemente hasta un programa de la dictadura comunista porque Marta Beatriz Cruz García tiene a su hijo Adrián Silva Cruz infiltrado en Estados Unidos este señor este represor porque Martí dijo honor a quien honor merece este represor el maldito Pedro Manuel Vila Betancur tiene sus dos hijas también infiltradas en Estados Unidos y él mismo está esperando una reunificación un parol para irse para Estados Unidos mientras tanto este represor comunista corrupto y ladronzuelo desde ayer hasta hoy nos quitó el acceso a la electricidad más de 21 horas sin acceso a la electricidad y desde esta mañana hasta hace un rato nos quitó también el acceso al agua estuvimos más de 10 horas sin acceso al agua esto fue terrible como es lógico en un hacinado en un cuarto pequeño sin ventana sin electricidad y sin agua esto es terrible viendo que todo el mundo a los alrededores tenía electricidad y por supuesto agua esto causa un impacto y un desespero terrible mi mamá tenía aproximadamente que eso no lo pudimos documentar porque estábamos sin internet y sin batería los móviles en el móvil mi mamá tenía más de 20 mosquitos alrededor del cuerpo es lo que hay aquí la niña que padece una urticaria crónica por estrés también afectada por los mosquitos por la picazón por la calor es porque ese cuarto se inventaron mi mamá no pudo cocinar porque teníamos un poquito de potaje desde la antier que ya estaba agrio ese potaje se le pudo para los muchachos y no se pudo hacer comida nueva no se pudo realizar tampoco alimentos porque nosotros cocinábamos ahí con carbón pero estábamos totalmente oscuros entonces esto fue un terrorismo en estado espérate y aparte de eso para empezar fíjate cuántas cosas sin acceso a electricidad sin acceso al agua y entonces hostigados y amenazados de muerte por los grupos estos por la escoria comunista esta escoria chivata comunista los grupos estos de alcohólicos chivatos de los grupos de respuesta rápida estos grupos de respuesta rápida están encabezados por el por el borracho asqueroso este Mario González Carballosa alias Mayito quien era custodio aquí de Cuba y a Cuba mismo que ya de por sí es corrupto y represora a Cuba mismo lo votó por sus borracheras indecentes y muy conflictivos Mario González Carballosa y su hermano Miguel González Carballosa son los que están encabezando esta turba de alcohólicos que son expresidiarios son ex convictos que andan siempre en pandillas armados con armas ocultas armas blancas y objetos punzantes esto nosotros esto no lo habíamos dicho ya que somos enemigos a muerte de la dictadura comunista odiamos la chibatería pero esto ya que ya que estos dos estas dos escorias comunistas Miguel y Mario González Carballosa ya que nos están amenazando de muerte ya que nos están hostigando y ya evidentemente quieren caernos a golpe con una pandilla de borrachos presidiarios esto lo vamos a decir todo esto está ocurriendo aquí porque evidentemente orden de los esbirros malditos de la seguridad del estado pero aparte de eso es por la corrupción que hay en la policía comunista tanto el jefe del sector que salió como el actual que se llama Joaquín Osorio que es el jefe del sector 49 de Ciudad Jardín saben tienen conocimiento de que Mario González Carballosa y su hermano Miguel González Carballosa tienen todo tipo de negocios ilícitos ahí en la casa el principal es que venden ron artesanal conocido como gualfarina además de otra de otra cosa fuerte cosa ilegal pero lo principal es que venden gualfarina ron casero de hecho el mismo represorete Ramón Ibañez Aldiva es cliente habitual de allí de comprar gualfarina además de de esto este tipo Miguel González Carballosa y su hermano Mario González Carballosa y la hermana la vieja está de arriba no me sé el nombre ellos le prestan al jefe del sector de aquí le prestan un cuarto prácticamente todos los días para que este tipo venga a ser infiel a la mujer es decir esto no nos interesa esto no esto no se había declarado porque estábamos estábamos esperando a ver si estos estos dos elementos chivatos y peligros entraban en razón pero a ver el nivel de hostilidad hoy a ver el nivel de peligro real que en cualquier momento se lanza para acá y matan y de odio ya al ver de que nuestra vida corre grave peligro esto hay que denunciarlo a su técnica acerté lo dirige Pedro Manuel Vila Betancur y le quitó a esta familia por orden de la seguridad del Estado en la corriente por 21 horas y por 10 horas el acceso al agua entonces estos son torturas físicas psicológicas mentales que está sufriendo esta familia de activistas y defensores de derechos humanos de expresos políticos antes que se me olvide a mí que si tengo mala memoria yo quiero denunciar también a dos organismos represores que en esas más de 21 horas fueron cómplices del terrorismo de Estado y de tortura en primer lugar quiero denunciar a Etexa Etexa que no nos deja hacer llamadas internacionales por vía normal y también nos tumbaba la llamada al 18888 con la empresa eléctrica y precisamente quiero denunciar a la empresa eléctrica de Ogin porque ellos primero no nos atendían la llamada y después cuando tuvieron que admitir de que el transformador de Azuteña nunca tuvo ningún problema que el carro no tenía que venir aquí a nada pero que había venido y que había contatado que era un breaker bajo que hasta un custodio podía subir después de admitir todo esto en la madrugada entonces por la mañana volvieron a soquetearnos a nosotros a decir mentiras y a bloquearnos cuando intentábamos llamar esta familia necesita un apoyo real hoy es que lo necesitamos que estamos en un albergue comunista que hemos logrado para hacer una empresa comunista que hace 36 días que una familia compuesta por cuatro adultos dos menores la dictadura comunista lo está asesinando vivo nos estamos nos estamos africciando en un cuarto donde no tiene ventana donde mi madre que tiene un eficiente pulmonar y una cardiopatía está en el 2012 tiene que cocinar con carbón ¿qué más va a esperar la comunidad internacional para que se pronuncie a favor de esta familia esta familia se encuentra confinada nosotros nunca hemos podido salir de aquí porque lo más que llegamos fue a estar en la aventura y ¿sabes por qué? para que el delegado de la vida nos dieron una confianza brutal empezando y nos robaron el dinero empezando por mis dos hijos nosotros estamos confinados al que morir intentamos llegar a la asamblea una obligación contraída en acta que supuestamente deberíamos ir a firmar los 11 y los 26 ni hemos ido ni vamos a ir nunca firmense ustedes mismos vamos a seguir responsabilizando queremos hacer un SOS por nuestra familia Miranda Leiva seguiremos exigiendo el derecho a la vivienda vamos a seguir denunciando a Cuba al grupo empresarial a Cuba porque es terrorista represor corrupto y violador de los derechos humanos vamos a seguir vamos a seguir exigiendo el fin de la dictadura comunista cubana vamos a seguir exigiendo la libertad para todos los presos políticos y en el caso específico de hoy de nuestro hermano José Daniel Ferrer García porque es inocente Free Ferrer Abajo la dictadura comunista Abajo Libertad para todos los presos políticos Libertad Viva los derechos humanos Viva Terrorista Cuba para la calle Derecho a la vivienda 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 Derecho a la vivienda